guasón qué pasa chavales como estáis espero que esté bien hoy el vivas un poco diferente de fondo voy a tener los packs asegurados y mira se loco chavales mira si loco puso a fucking neymar en el pack asegurado una locura una locura lo quería incluir en este vídeo porque es una locura iba a subir estos estos packs con la reacción pero era muy tarde cuando hice la reacción yo no quería despertar a nadie en la casa digo sabe que me pongo a hablar sobre el mercado y que de fondo vean los packs saben que así por lo menos pueden ver algo el mercado después de la recompensa perfecto rachford subió a 165 creo 160 son y subió a 280 que más sala subió también a todos los jugadores de la premia y subieron a lo predicto pero pero desde que hay subir vídeo hasta el mercado hubo un bajón gigantesco yo no pude invertir porque yo ya mis monedas las tenía invertidas aún así también saca un poco de profit pero bajo todo un montón y estoy enfadado porque coño podría haber esperado pero nadie se lo esperaba nadie se esperaba este bajón y si te pregunta por qué fue un bajón fue porque salió el sbc asegurado y la gente vendió todo vendieron hasta su casa para hacer ese sbc este sbc que estamos viendo ahora mismo es una locura sabe yo no entiendo por qué la gente vende todo su equipo para hacerse un sbc y que te toque bardi por ejemplo no no entiendo la gente está mal de la cabeza pero bueno hoy tenemos otro a otras mejoras esta vez no piden 11 de la premia league eso haré muchas yo creo que voy a poner todo todo mi club en esa mejora porque porque no me ha tocado todavía ni un touch de la premia league y me gustaría que me tocase uno aparte creo que ya mis mis tradeos en fifa 20 en finamente ya han acabado no seguiré trabajando sí pero no voy a atraer a todos los días yo ya me voy a comprar el equipo que yo que yo quiera y dejó dos millones por ahí sabe para tenerlo guardado de por si acaso y tratea de vez en cuando pero chavales hace lo mismo para de vender y comprar el equipo todos los viernes todos los domingos este juego tiene tres semanas más de vida en tres semanas ya nadie juega más de juego después después de los todos nadie juega a este juego que sí que tú jugará algunas veces pero tú me va a decir a mí que después de la cuarentena en la que estamos te vas a quedar en la casa jugando al fifa no vas vas a salir a la calle vas a salir con tu novia te vas a ir al cine te vaya a la discoteca te va a emborrachar no va a querer jugar fifa no no va a querer jugar fifa aparte que después de los todos los rojos que te tocan en el fútbol champion son una mierda sabes son una mierda son nadie quiere jugar más porque dicen coño para aquella jugada si ya no me va a tocar nada bueno sabe ya ya no vale para nada así que chavales disfrutar del juego no vendáis más vuestro equipo y ya hasta fifa que viene el fifa que viene vamos a entrar fuerte yo desde el día uno voy a estar trabajando mucho 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 y tranquilos si van a seguir viendo vídeos diariamente lo más seguro y si no diariamente cada dos días habrá un vídeo sí o sí hablando del mercado y eso pero para mí por ejemplo mientras mi mis tradeo entre comillas han acabado por ahora pero bueno mañana salen los tops de la liga se decía que era la buena liga que se decía que era esto que era lo otro pero no todos de la bundesliga a la liga española y qué vamos a hacer puede hacer cosas diferentes una invertir en jugadores que no vayan a estar en packs significa jugadores que vayan a estar en los tops en mi opinión los que van a estar sólo de mi equipo sólo de real betty man que pierda a seguir y canales esos dos deberían de estar ahí en los tops o por lo menos canales a canales tiene que estar sí o sí pero creo que efectivamente ha tenido un temporadón y debería también de estar a los dos han llevado a betty no muy lejos pero ha sido lo que han puesto los huevos la mesa en el betty así que mi opinión yo creo que deberían de estar no se quiere invertir en ellos por menos de 4k perfecto a canales ya debajo de 4k es una ganga porque el cabrón sube a 6 7k también lo que puedes hacer es invertir en oro raro d de la liga española sabe ya hemos visto cómo han subido los oro raro de la premier league pero pero no lo mismo la premier league que la liga aún así también deben deberían de subir por lo menos a 2k o a 2.5k sube y ustedes me diréis bueno y si la gente invierte mucho como para su papá no subir tanto la gente abre un montón de estos sobre chavales la gente se jarta de abrir estos sobre y los hace ya han visto que el de la premier ha llegado a costar 40 acá a la gente no le ha importado a cuenta cuál precio estaban estos jugadores de oro raro a lo que es que lo han hecho que no le han importado se han gastado 40 acá por por pack que eso es la mayor locura que he visto en mi vida yo he hecho creo que 5 y era porque lo tiene en el club si no yo no lo hacía nada se puede invertir invertir a un máximo a ver hace un truco el truco es si puedes invertir en 83 matáis dos pájaros de un tiro porque invertí por ejemplo en borra iglesias y si piden en el sbs d de mejoras te piden oro raro de la de la liga borra iglesias subirá si te piden o no en otro sbs 184 183 de la liga borra también sube está matando dos pájaros de un tiro en mi opinión creo que es una buena idea si no lo que puedes hacer como siempre hago un club stack que es literalmente coger y comprar uno de cada jugador de la liga que sea oro raro y que esté barato no te vaya a comprar a 6 ramos por ejemplo también puede decir si tú haces como yo por ejemplo que no vas a traer a más pero sabes que gana un poco de moneda por el tiempo a comprender también se me debería también de estar en los tops yo creo que porque si lo compras hoy ya cuando salgan los tops puede subir por lo menos 5 seca se puede gastar por cada o hasta más no sé a cuánto podría subir todo depende de lo que está que en esta semana y la atención mañana estar en el stream estar en directo en twitch como todos los viernes hacemos vamos a comprar jugadores para flipear a la noche ya sabe que la gente tienta por tener miedo a pánico antes de los tops y ven a su premio pero por ejemplo vamos a la barán barán va a salir sí o sí y si barán sale va a ser dos millones de moneda porque su barán y debiera de entrar en pánico no no debiera de entrar en pánico sólo vamos a hacer vamos a comprar esos jugadores y después lo vendemos a la noche ya aplique en otros vídeos como cómo hacer esto pero si aún tiene alguna duda mente mente en fútbol y chavales este es mi parque ahora vais a ver mi parque pero si tenéis alguna duda mente de fútbol me deten especiales de la liga y mira cuánto estaban por ejemplo hoy y a cuánto se van a poner mañana 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 tú te meto bien y mira coño varán ayer estuvo a 200 acá y ahora mismo estaba 160 compra porque va a subir sí o sí la gente está entrando en pánico y hace eso por puro miedo que locura así que no vale mañana yo estaré por el stream espero veros por allí vamos a hacer mucha moneda cada vez que hacemos el stream sacamos a gente que saca millones así que espero ver por allá vamos a ver mi pack ok chavales que se me apagó el micrófono pero bueno como estaba diciendo este es mi pack mi pack fue malísimo ahora lo vais a ver nada del otro mundo se abre la puerta azulito español ya sabemos quién es traoré y sí que se preguntaba quién me tocó a mí en los rojitos soy un q y enderson soy un q y enderson chavales literalmente me han tocado los tres peores que me pueden tocar y la verdad que eso me desmotivó un poco no porque coño después de jugar todo un año y que no me haya tocado ni un rojo que sea usable tú sabes no y más que cuando me quedan tres semanas de jugar fifa este año con los packs una mierda chaval una mierda con los rojos una mierda chavales pero bueno espero que los vuestros hayan sido buenos que hagáis muchas mejoras y que os saquen muchos talks y que tengáis un buen día adiós